La figura de un hombre que entregó su vida por sus ideas, y eso habla de compromiso, habla de integridad, habla de ética y política conjugadas en una conducta realmente ejemplar. No importa si uno está de acuerdo, digamos, filosóficamente con el suicidio, tema muy polémico, no importa si uno está de acuerdo con lo que Brum quería para el país, que quería el vallismo, lo que importa es reconocer el valor moral de su actitud. Un dirigente político que por las posiciones que había ocupado y las que ocupaba en ese momento sentía que su deber era dar el ejemplo y enfrentar a la dictadura, enfrentar el golpe de Estado con el máximo sacrificio, y lo hizo. Y esas conductas de aquellos dirigentes políticos del cual Brum fue la expresión más completa, más cabal, más brillante, digamos, esas conductas fueron los que fueron cimentando la confianza popular en los partidos políticos y las que permitieron la recuperación democrática. Cuando nosotros empezamos a militar en política, todavía durante la última dictadura militar, Brum era nuestro ejemplo, nuestra referencia, y el sacrificio de él marcaba el camino. Y yo creo que esas conductas de integridad, de compromiso, de jugárselo todo en defensa de las propias ideas, son las que hacen que la gente crea en la democracia. Y al contrario, cuando la gente ve que los dirigentes políticos pasan de un partido a otro y cambian como si cambiaran de camisa, que tanto les da estar en un partido o en otro según lo que les ofrezcan, que tanto les da conocer o no conocer los problemas del país porque simplemente se están jugando unas fichitas a una carambola electoral, entonces la gente pierde la confianza en la democracia y en los partidos políticos. Y se debilita todo el sistema que se apoya sobre la confianza popular. Para restablecer la confianza popular en las instituciones democráticas y fortalecerla, hay que seguir el ejemplo de hombres como estos que demostraron más allá de toda duda que cuando decían creer en ciertas ideas, cuando decían estar comprometidos con ellas, lo decían realmente y ponían hasta la vida en defensa de sus convicciones.